¡Suscríbete al canal! 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 No sé, la integración puede ser un poco peligrosa. Hazlo o te mato. Vale. Comenzando integración. Usuario autorizado. Pase un buen día. ¡Me muero! ¡Me muero! Has deshonrado el nombre de Claptrap y por ello te digo adiós muy buenas. ¿Has llegado al despacho? Genial, hazme un favor y activa el viaje rápido ahí dentro. ¿Quieres? Sí. ¿Dónde está? ¡Quieres! ¡Nos les encantan los duros! Por ahora, tienes que coger ese claptrap que encontraste y conectarlo al terminal de seguridad. Él puede bajar las defensas que hay de camino al láser del ojo de Helios. ¡Ese claptrap inferior murió cuando la cosa se puso fea! ¿Estarás de coña, no? ¡Lo juro por Dios! Como me haga presidente, destruiré a todas y cada una de esas puñeteras cosas. Te diría que no, pero ese tío era lo peor. Así que... Ahora no podemos bajar las defensas de Helios. Tengo que pasar. Tengo que pasar. ¡Jack! ¡Mi equipo está atrapado en I más D! ¡Estamos rodeados! Lo siento, Gladstone, pero se... me acaba de ocurrir algo. Busca cámaras. Ve a I más D y rescata al equipo de Gladstone. Pueden piratear esas defensas y despejar el camino al ojo. ¡Dios! ¡Qué listo soy! ¿Señor... Lorenz? Sí, ese soy yo. Timothy, por favor entra por la puerta a tu derecha. Tu entrevistador te estará esperando. Esto... ¿Tengo que firmar algún papel o...? Por la puerta, por favor. No, espera. ¿Cómo sé que esto no es un chanchullo para robarme los riñones? Solicitaste este trabajo porque necesitabas dinero. No estás en posición de exigir nada. Pero... yo... vale... Muy bien, estoy listo. Muy bien, Timothy. ¡Eh! ¡Por aquí! Había cualquier cosa por la mujer con un arma. No. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo hemos tenido... Error. Sobrecarga de volcado. Bajas el CD. ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Vamos! Una idea, Sarpedon. ¿Por qué no pasas de destruir la luna y matar a cientos de personas inocentes? Cientos ahora para salvar a millones después. Y me llamo Sarpedon. Tunstina Sarpedon. ¿Tunstina Sarpedon? Habrá sido super popular en el instituto. ¡Dios! ¡Qué cabrones fueron tus padres! ¡Corre! ¡Esto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ¡Apacab! ¡No! ¡Apacab! ¡No los senté! ¡Esto es la guerra! ¡Preparen dos! ¡Estapa mi paquete! Voy a ocultarme. Nosotros no somos los malos. ¡Vamos! 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 ¡Preparados! ¡Aquí! ¡Bien sin embargo, protocolo y tu combate! ¡Buena mi éxito! ¡Fue-me! ¡Vis! ¡Me siento! ¡Completo! ¡Qué raro! ¡Gallo! ¡Toma-i! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!